Las millonarias pérdidas de Sabia Salud, cercanas a los 250 mil millones de pesos, generaron que el gobernador Luis Pérez exigiera al gobierno nacional participar como socio de la salud en Antioquia, para que la nación también se apersone de lo que está sucediendo. El gobierno nacional participa en la solución del problema de la salud, o si no, no hay quien la resuelva. La propuesta del departamento fue contundente, pues si el gobierno insistía en no ser socio de Sabia Salud, la gobernación no tendría más remedio que la disolución de la entidad de manera inmediata. Ya el señor ministro de Salud reaccionó y dijo que va a buscar la manera de buscar que Sabia Salud tenga una inversión de cerca de 50 mil millones de pesos en bocas, bonos convertibles en acciones. Ese ya es un primer paso para ver que el gobierno nacional sí es el responsable de la salud en Antioquia. Se espera que la solución planteada por el Ministerio de Salud sea permanente en el tiempo y no pasajera, pues de lo contrario Sabia Salud en un año volvería a estar en déficit.